¿Me vendí a Televisa? Bueno, iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Bienvenidos a primera hora. Ya estamos listos con la información del mundo del entretenimiento. Hoy es sábado en este canal que es tuyo, en este espacio que es para ti. Y bueno, el día de hoy el título del video es este. ¿Me vendí a Televisa? ¿Por qué lo titulamos así? Muy simple. Porque ha sido uno de los comentarios que más he recibido en las últimas semanas a través de mis redes sociales. A raíz, por supuesto, de que anuncié la llegada de un nuevo programa al canal de telenovelas, donde diversos periodistas estaremos dando un comentario, una opinión sobre telenovelas y los famosos. Ese canal es de Televisa y ahí vamos a estar. De verdad es que es increíble la cantidad de mensajes que llegan y dicen no te voy a ver porque te vendiste a Televisa, no te voy a ver porque no veo Televisa. Y yo me pregunto, ¿por qué como televidente tenemos que casarnos con una televisora? ¿Por qué como conductores independientes tenemos que casarnos con una empresa? Ustedes lo saben, llevamos mucho tiempo trabajando en esta comunidad. ¿Y qué es lo que buscamos siempre como parte de esta comunidad? Que cada vez crezca más, que cada vez seamos más para conectar con más personas. Podamos escuchar y ver diferentes opiniones. Esa es siempre la intención. Crecer. Es una necesidad normal de cualquier persona. En este caso, un servidor también quiere crecer. Quiero seguir evolucionando. Quiero conocer otro tipo de producciones. Yo ya he trabajado para Televisa en algún momento, pero para Televisa Estatal en Chihuahua, en mi estado. Pero ahora llega esta oportunidad. Y es una oportunidad que más allá de lo que la gente pueda llegar a decir que si vendido o no, yo lo único que les puedo prometer es que seré un tipo congruente en cada emisión, en cada programa que vamos a hacer. Ya hemos grabado cuatro programas. En los cuatro programas, si algo he cuidado, es justamente ser completamente congruente. Congruente con lo que ustedes han visto a través del canal de YouTube. Justo cuando los productores me llamaron, que por cierto son productores muy apasionados, son productores muy entregados, son productores que aman la libertad de expresión. Justo cuando me hablaron, me dijeron, queremos que seas tú. Queremos que seas tú y que sigas siendo tú siempre. Es decir, no queremos evidentemente autocensurarte. Yo creo que muchas de las veces la gente tiene esa percepción de algunos programas de espectáculos que ha transmitido Televisa, como por ejemplo intrusos, que la gente critica y dice, pero es que por qué en Televisa no son honestos, etc. Yo creo que tiene que ver mucho también con la autocensura por parte de los conductores. He entendido sobre todo en las últimas semanas que el conductor se autocensura. El conductor de repente por sus intereses, por la gente a la que le tiene aprecio, de repente llega a callarse algunos comentarios. Pero se olvidan de que el periodista finalmente trabaja para el público. Y yo creo que es muy importante que ustedes a través de cada programa que vamos a hacer, ustedes vean esa congruencia. Yo solo los invito a ver el primer programa. Si ustedes en el primer programa, con los comentarios que yo doy, siguen pensando que me vendí, créanme, créanme que voy a entender si ya me critican, los comentarios que vengan, lo voy a entender perfecto. Pero solo les doy eso. Vean el primer programa. En el primer programa se darán cuenta cuál es mi perfil dentro del Cielo y el Infierno. El Cielo y el Infierno se estrena hoy en el canal de telenovelas, en punto de las 10 de la noche. Y voy a estar con gente a la que admiro y respeto muchísimo. Gente que de verdad creo que ha aportado mucho al mundo del entretenimiento. Y será muy interesante porque es un programa multigeneracional. Es un programa donde todos los estilos que cada uno tiene el suyo se van a poder combinar en una sola emisión. Yo les puedo asegurar que el programa de hoy es espectacular. Hablaremos de Sortilegio, es el primer programa y créanme que les va a encantar. Canal de telenovelas a partir de hoy, todos los sábados, el Cielo y el Infierno. Ahí está el anuncio, ahí está muy claro. Yo les de verdad los invito a que corroboren si me vendí o no a Televisa. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.